Música Hola, hola a todas, bienvenidas, mi nombre es Lupita y un millón de gracias por estar aquí Muchachos, hoy les tengo 5 ideas diferentes de maquillaje de ojos para utilizarlo a diario Yo sé que les van a encantar estas ideas, súper fácil de hacer y no ocupas tantos colores Son muy 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 fáciles, así que las dejo con el video y ojalá les guste y no olviden darle like Hasta luego Bueno muchachas, para la primera opción lo que tenemos que hacer primero obviamente es aplicar una prebase de sombras Este es de e.l.f. y me ayuda a que el color de las sombras luzca más vibrante Y también que no se te cuartiene y te dure más Ahora estaré tomando este color que es como rose gold y con el blanquito que los dos tienen destellos Y lo estaré aplicando en todo el párpado móvil Esto para darle un poquito de color rosado y que se vea como que más dulce la mirada También estaré tomando un poquito más del color blanquito Y lo voy a estar aplicando en el lagrimal Esto hará que se vea más linda nuestra mirada Ahora con una brochita angular estaré tomando estos dos tonos Como que un guindo y un oscuro, que negrito Y los estaré mezclando y voy a tratar de hacer como un ojo de gato Pero muy ligero Vas trabajando la sombra poco a poco, no tiene que ser perfecta Y tú decides que tan fuerte quieres que luzca el color Me gusta este maquillaje porque es muy rápido de hacer No tiene tanta ciencia, nada más tratar de hacer un poquito de ahumado Y listo Después rizamos nuestras pestañas Es muy muy importante y aplicar nuestra máscara de pestañas Y esta es de Too Faced Me encanta, deja las pestañas súper negras, gruesas Se las recomiendo 100% Me encanta este maquillaje porque está muy fácil de hacer Y aparte como que da un poquito un toque diferente Y esos colores van perfectos para el otoño Un poquito de guindo Y creo que se ve muy bonito Ahora para la segunda opción Otra vez les recomiendo aplicar una prebase Igual estoy utilizando la de E.L. Ahora estaré aplicando esta sombra color vainilla Y la estaré aplicando en todo el párpado móvil Para aclarar un poquito Y después con este color que es medio cafecito claro Tiene un poquito de subtono naranja Lo estaré aplicando en la cuenca Y la mosca quería salir Eso estaré haciendo para darle un poquito más De profundidad Que se vea la mirada más intensa Y el ojo más grande aparte Y en la parte de abajo de las pestañas También estaré aplicando un poquito De la sombrita blanca Y después Esto es opcional Tú eliges Qué tan grande quieres que sea Tú delineado Yo para el día a día Recomiendo que sea algo muy sencillo Tú eliges Qué tan grueso O qué tan larga la colita La quieres Algo normal Y que nunca se te olvide rizar tus pestañas Eso hace que la mirada se vea mucho muy bonita Que las pestañas se vean más largas Y aplicar unas buenas capas de rímel Tanto arriba como abajo Para intensificar la mirada Este maquillaje está un poquito más dramático No tanto Pero igual está súper fácil Para utilizarlo todos los días en el trabajo Algo muy muy sencillo Pero lindo Para esta tercera opción Como que sí vamos a hacer algo Un poquito más dramático Yo sé que hay chicas que les encanta Pues maquillarse un poquito más día con día Y para este maquillaje estoy aplicando Un color un poquito más del lado naranja Un poquito vibrante Y lo voy a estar aplicando en toda la cuenca Con esta brocha peludita que me encanta Es muy fácil de aplicar Las sombras con esta brocha Ahora estaré tomando este color guindo Y lo estaré aplicando en todo el párpado móvil No voy a subir tanto Pero sí quiero que se vea un poquito más Como smoky el ojo Y lo estaré difuminando muy muy bien Acuérdense que tenemos que difuminar muy bien Ahora con un color vainilla Que sea mate Lo estaré aplicando en el huesito de la ceja Y en el lagrimal Solamente para que no se vea tan intenso Porque es un maquillaje de día Ahora con el mismo color Que apliqué en el párpado móvil Estaré aplicándolo en la línea inferior De las pestañas Y para darle el toque final A nuestro maquillaje Y que se vea más intenso Estaré realizando un delineado Tú decides que tan grande Quieres que sea tu delineado Si quieres que esté la colita más larga Tú decides Y no se te olvide igual Unas buenas capas de máscara de pestañas Tanto arriba como abajo Para finalizar y listo Este maquillaje está del lado Un poquito más intenso Pero perfecto para esta temporada de otoño Porque estamos utilizando Este color guindito Que me encanta Para este cuarto maquillaje Estaré haciendo un poquito más delineado Un poquito más intenso Pero no tan intenso Por eso estoy optando por escoger Estos dos colores Que un poquito más naranja Y un color vainilla Para que no se vea tan tan amarillo El párpado Después aplicaré estos dos cafecitos Y los estaré aplicando En la V exterior Un poquito para que se vea El ojo como que más grande Sin la necesidad de aplicar Un color tan intenso Solamente le cambio un poquito El tono Eso hará que se vea Un poquito más profunda Esa área Y no olviden Igual difuminar Muy bien Después con un delineador En gel Estaré limpiándolo Y aplicando solamente Un poquito Como si fuera a delinear Pero muy suave No tiene que ser perfecto Porque después Lo estaremos difuminando Vamos a tratar de hacerlo Lo más suave posible Nuevamente Tú decides Qué tan intenso Quieres que sea el maquillaje También estaré Aplicando un poquito De delineador En la línea del agua Y un poquito Por afuera Después con una brochita Limpia Trataré de difuminar Todo lo negro Que aplicamos Limpia Como les digo Solamente tratar De hacerlo un poquito Más suave Con la brocha No toma tanto tiempo Y se ve muy bonito Y no te olvides De aplicar Unas buenas capas De máscara De pestañas Para hacer más Grandes Nuestras pestañas Y que se vea El ojo Muchísimo más grande Y más bonito También puedes aplicar Un poquito De sombra blanca Con destellos En el huesito De la ceja Y un poquito En el lagrimal Esto hará Que se vea Como que Trabajaste Un poquito más En tu maquillaje Y se ve Mucho más bonito Durante el día Este maquillaje Me gustó Para las personas Que no pueden vivir Sin traer Sus ojos delineados Creo que se ve Muy sencillo Pero bonito Y el último maquillaje Es algo que yo Siempre utilizo Que es uno De mis maquillajes Que cada vez Que voy a salir Es lo que aplico Igual Como les digo Tenemos que aplicar Nuestra prebase Y después estaré Escogiendo Estos dos colores Vainilla De la paleta De la Naked Y igual Lo aplicaré En mi párpado Móvil Después Con el color Blanquito Lo estaré Aplicando En el lagrimal Esto hace Que se vea La mirada Más brillante Como que nos veamos Más despiertas Y después Tomaré Un color Cafecito Claro Y lo estaré Aplicando En la cuenca Como ven Ese es el Tercero Es como que El más clarito Lo estaré Aplicando En toda Toda la cuenca De orilla A orilla Y ahora Para intensificar Tomaré El cafecito Y ese sí Lo estaré Solamente Aplicando Mayormente En la área Exterior Aplicaremos El negro Solamente En la orilla Y también Un poquito En la parte De abajo Y eso es todo Muchachas Muy fácil De hacer Se ve muy bonito No olviden Rizar sus pestañas Y aplicar Máscara de pestañas Y es todo Muchachas Este es uno De mis maquillajes Preferidos Ojalá les guste Este video Y nos vemos En el próximo video Hasta luego